Hola que tal amigos de Rosa de la Web, muy buenas tardes de nuevo aquí yo con ustedes, bienvenidos, tomen asiento, pónganse cómodos y vamos a ver las noticias que tenemos en este video. Se acercan poco a poco día con día las fiestas patrias y el PRI ha acostumbrado a lo largo de este tiempo a la gente a vender su dignidad por unos cuantos pesos. La gente del PRI son aprovechados, son pasados de lanza, se van con las comunidades donde más lo necesitan y ahí les ofrecen hasta lo que no, les bajan el cielo, las estrías y los calzones. Porque al final de cuentas quienes van a seguir chingados son los de las comunidades donde el PRI no va a ser ni madre. Si no se les olvidan muy fácil las cosas, podemos recordar que el PRI en anteriores años había dado despensas, algún tipo de motivación para que la gente asista al Zócalo y pueda llenarse. Porque de otra manera recibiría puros abucheos de la gente consciente que va a ver al presidente Enrique Peñarito del Grito de Dolores. Yo en lo personal compartí un video en donde denunciaba los sobornos del PRI hacia la gente pobre para que asistieran al Zócalo. Pero nuevamente están usando esta estrategia y nuevamente va a haber nuevos bonos para esta gente acarriada que vaya al Zócalo por dinero, a vender su patria y apoyar a un presidente que no vale más. No hay nada oficial pero no podemos esperarnos nada peor del PRI. Y según unas imágenes que andan circulando en las redes sociales, hay indicios de que nuevamente el PRI vaya a estar pagando para que asista a la gente, ya que estas imágenes son tipo invitación. Y pues bueno, aquí está, es esta la famosísima invitación de la que te estoy hablando, acéptalo para que después te cargue la chingada como hasta el momento con Enrique Peña Nieto. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Que no simplemente para llenar el Zócalo se hacen este tipo de invitaciones o sobornos, como le quieras llamar, es lo mismo. Sino que la gente reporta en diferentes delegaciones, claro, en donde encabeza el PRI que hacen las mismas cosas para atraer a su público, ya que de alguna u otra manera simplemente tendrían gente enardecida aventándoles piedras o apuntándoles con láser. Miejos recuerdos. Las delegaciones en donde más se han reportado este tipo de hechos son Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tlalpan y Palta y Magdalena Contreras. Comentan que las delegaciones ya mencionadas desde el primer día de septiembre se empezaron a ver movimientos de este estilo, por lo que ya desde antes se empezaban a levantar sospechitas. Y bueno mi gente, seguimos aquí, les iba a platicar un poquito del iPhone 7, el nuevo iPhone 7, pero en realidad no quiero tocar ese tema porque no es de mi interés la verdad. Aparte ahorita como que está muy denso el tema, está muy comentado. Y pues vamos a dejarlo de largo y vamos a ponerle más importancia a lo que pasa en nuestro México. El día de ayer se protagonizó una balacena en Matamoros, Tamaulipas, en donde lograron ser abatidos dos sicarios, lamentablemente dos personas ajenas a los hechos, un hombre y una mujer, también perdieron la vida. De dicho enfrentamiento se compartieron varias imágenes que ahora andan circulando en las redes sociales y que por supuesto te voy a compartir aquí. Como he realizado comentarios anteriores, las redes sociales nunca se quedan calladas y pues estos son los momentos en los que las redes sociales sirven de mucho. La difusión de este tipo de videos que contienen balaceras para que la gente tome sus precauciones antes de viajar a distintos lugares o antes de salir de sus casas. En el video que te voy a compartir se muestra como es que civiles se están enfrentando con militares. Los ahora oxisos no han sido identificados, pero en su poder tenían armas largas y cartuchos abastecidos. Aquí a continuación te dejo este pequeño video que fue captado por la sociedad, cuando las calles se convierten en el mismo infierno. Ahí viene por aquí, viene por aquí. ¡Vamos! 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 Una vez más que estamos grabando con términos varios j Megale. Gracias por ver el video.